A ver, a ver, a ver, ahí todavía no habrás nada. Dime, un poquitito más allá, todavía, a ver. Mis zapatillas creo que están desamarradas. Sí, no te preocupes, ahorita vamos a tener un caballero que las va a amarrar. No te preocupes por las zapatillas, no vas a caminar. De verdad, tengo muchas cosas que agradecerte. Una de ellas, el que me hayas pedido siempre que mejore, que nunca me quede donde yo estoy. Siento que eres ese angelito que llegó así a cambiar absolutamente todo. Y te quiero conmigo. Quiero pedirte si es que tú aceptarías ser mi novia. Bienvenidos a su canal preferido. Yo soy tu amigo Carlos Martos y esto es Mi Media Naranja. El día de hoy vamos a conocer a mi amigo Josep que quiere que lo ayudemos en una declaración de amor que me he contado que hace tiempo ya está atrás de la chica Josep. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, este, Pinky, muy bien. Este, nada, el día de hoy he venido para que me des tu ayuda a ver si es que al fin la flaca que tanto quiero, este... ¿Te dice que sí? Me dice que sí, Pinky. A ver, cuéntame, tú me dices que ya hace tiempo has estado atrás de ella y ya... ¿Ya le has dicho para estar o no? Claro, mira, la verdad es que la conozco ya hace... Antes de la pandemia y ella la había pedido para estar. ¿Y qué te dijo? Pero ella me había dicho de que no. Es que también muchas cositas que habían ahí atrás, tú sabes, a veces uno no es perfecto y tiene un pasado, pero... No me digas que eres terrible. No, no, nada que ver, uno ya cambió. ¿Seguro? Uno ya cambió. ¿Me vas a dar tu celular, ah? No, puedes revisar mi celular, Instagram, Facebook, todo. Lo que sea. No puedes encontrar nada. Pero ya cambiaste. Claro. Esta chica me ha hecho abrir los ojos, ver la manera diferente, la vida diferente. ¿Tú quieres todo con ella? Yo quiero todo con ella. Bueno, si es así, hermano, si tú estás con todas las ganas, quieres todo con ella, acá yo voy a hacer lo posible para que te diga así. Pero, Pinky. Porque te ayude. Ella es tu fan, Pinky. Si de verdad yo vine acá a recurrir tu ayuda fue porque ella ya te conoce. Sé que es un programa que le gusta mucho y sé que va a ser una bonita experiencia y no sé. A ver, ya con eso ya me atreca. Vamos a darle, hermano. Si te dice sí, chévere. Si te dice no, bueno, normal igual porque para nosotros es rating, ¿eh? No, mentira, mentira. La meta es que acepte, hermano. Vamos, hermano. Vámonos rápido. Vámonos. Vámonos. Causa. Ay, Dios mío, por fin, hermano. ¿Qué tal? ¿Crees que va a funcionar? Hermano, si sigues demorando así como demoras, creo que no va a funcionar, ¿eh? Ay, hermano. Supongo que con ella sí vas a ser puntual. Obviamente que sí. Ahorita más bien la vamos a tener que llamar para ver si es que ya ha llegado. Ya, hermano. Le he citado por acá cerca y... Y bueno. De una vez, hermano, de una vez que... ¿Cuánto nos ha hecho esperar este señor, ¿eh? Nos ha hecho esperar. A ver, pero está bonito. ¿Qué tal? Está bonito a mi causa. Bien, ¿eh? Está elegante. Tú dirías que sí, Kinky, con esto. No sé. Se me está insinuando este señor. ¿Qué está pasando? A ver. A ver, llámala, por favor, a ver. Ya debe haber estado llegado porque ya le he citado hace rato, sí. ¿Alo, bebé? Dime, ¿dónde está? ¿Qué tal? ¿Ya llegaste? Sí, hace rato. Ya, listo, listo. Ahí estoy llegando. Ya estoy a media cuadrita, ¿sí? Ya, dale, te espero. Dale, dale. Chau, chau. Besitos. Chau, bebé. Ya llegó este... Oye, tú sí eres tardón, hermano, por mi madre, de verdad. Y, ah, su madre. Me has hecho esperar a mí. Y ahora la estás haciendo esperar a ella. ¿Te das cuenta? Pero, hermano, no va a valer la pena. No, no. Que valga la pena, hermano. Porque, de verdad, me estás haciendo esperar a mí. Dale, dale. Dale las cosas acá a chiquito. Porque no vas a llegar con eso, pues. Por favor. Tienes que llegar así nomás, ¿ya? Es casual. Perfecto. Tú no sabes nada. Tú no sabes nada ahí, ¿eh? Yo voy avanzando este... Dale, papi. Dale, dale, dale. Nosotros llegamos. Bueno, chicos. Nosotros vamos a ver qué es lo que sucede. Acompáñennos. Hola, chicos. ¿Ustedes son pareja, chicos? No, no. Chicos. Muchachos. Ya vamos. Mira, mira, mira. Calentita, míralo. Ok, están abajo. Están abajo, están abajo, están abajo. Vámonos de frente, vámonos de frente. Antes de que se alboroten. Vámonos. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Quién es el de...? Él. El mismo soy yo. Él. El que mismo, ¿te acuerdas? ¿Cómo están, chicos? ¿Son novios ustedes? Bien, bien. Todavía no. Bueno, pero... ¿Todavía no? Todavía no. Pero planean serlo en algún momento, supongo, ¿no? Estén los planes por ahí, supongo. Puede ser, no sé. Puede ser. ¿Y son fieles o no? No, totalmente. Pregúntale, pregúntale. ¿Por qué? Porque dices que le pregunten. ¿Tienen te decedentes? ¿Tienen te escucho en mi causa? ¿Cómo es la nuez? Con su reputación. No, hermano, ¿qué pasa con tu reputación? Eso ya debe estar superado. ¿Cómo que debe estar superado? ¿Ha superado? No, es que eso ya lo hemos conversado. O sea, tú sabes el fin que cuando uno está soltero, uno está joven, pues... Ah, sí, soltero. Pero tú, acá, hermano, entre nos, o sea, todavía no son novios ni nada por el estilo, pero estás saliendo a pasear juntitos ahí. Claro. Estamos viendo, ¿no? Después de tiempo, hasta la pandemia. Perdimos la comunicación total, ¿ah? ¿Ah, sí? Tú sabes, este... Pinky, que aún no tiene que hacer mérito y todo, pues hoy día ya tocaba sacarla a pasear, hace tiempo que no salíamos a poco y... O sea, me dice que se conoce antes de la pandemia. Ya, desde antes de la pandemia. Eso es bastante tiempo atrás, ¿ah? Sí. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo aproximadamente? ¿Desde qué año más o menos se conoce? Desde el 2019. ¿2019? Sí, lo conocí en una fiesta de la U y ya me habló, me invitó a bailar, fuimos conociéndose. Y quizás me dijeron, no, ese chico no, porque eso es un chico que tiene un pasado oscuro, ¿eh? ¡Hala! No me digas que has estado con toda la universidad. No, nada que ver. Eso te dijeron, básicamente. ¿Y cómo comprobaste que era cierto? ¿Cuál? ¿O no comprobaste que era cierto? Solamente son rumores. Güell te confirmó. ¿Eran rumores? Por su estado, pues. Su estado. ¡Hala! Cualquiera causa. ¿Dónde está el tema bloquear? Bloquear, o sea, solamente compartir con... No, es que mira. ¿Qué cosas enseño yo? ¿Me enseñaste todo? ¿Cómo caramba se enseño esas cositas yo? Mira, lo que pasa también es de que yo cuando a ella la conocí, estábamos en una fiesta y estaba con su grupo de amigas, yo estaba con mi grupo de amigos, la invité a bailar y pues todo empezó a fluir. Pero tú sabes que empieza a haber más fiestas y más fiestas y más cosas. ¿Ya? Pero ya, o sea, no era algo tan... tan fuerte lo que sentía en ese momento. O sea, entonces por eso te ibas por otro lado, amiguito. Se podría decir, espero que no... que no te des pena y nada. Porque ya hemos conversado de esto, de verdad ha sido un tema muy difícil de... Pero ahí está, ¿tú desde hace cuánto tiempo estás soltera? Desde el 2019. ¿2019? ¿Cuando lo conociste tenías novio? Eh... Oh, 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 eh, tenías. No, habíamos terminado Pero por qué dudaste Pero por qué dudaste Tenía flamó cuando te conocí Escúchame, pero igual, tú ahorita todavía no estás con ella Así que lo que no es en tu año No te hace daño, Pechol Aparte ya pasó tiempo No, 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 no No seas tóxico, por favor, ¿ah? No, 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 no No, renega, que ahorita mismo te reviso el celular Y vamos a ver si eres fiel, ¿ah? Sería bien, es una buena idea No sé, ¿ah? No sé de mi causa No sabe mi contraseña Que ya, todavía no soy nadie Ya se sabe la contraseña No, es que también llevamos buen tiempo saliendo Claro Hay confianza ya Sí Son como que salientes exclusivos Algo así, sí Se podría decir, más o menos Más o menos, por ahí ¿Qué opinas del amor? Opino que es algo totalmente bonito Y es sorprendente como una sola persona Se pueda volver importante en tu vida Oh, esos ojitos brillosos Esto flora No, no te crees ¿Tú qué opinas del amor? El amor es bonito cuando es correspondido Cuando son leales Es hermoso Cuando es la persona correcta Con la persona correcta Se hacen cosas Increíbles Inimaginables Asombrosas, sí Wow ¿Y yo soy la persona correcta? No sé, tienes que demostrarme ¿Más? Claro ¿Ya me estás haciendo sufrir con bastante? Nunca es suficiente Ay, esa nunca es suficiente Que así voy a estar toda mi vida Ahí, este En fin, no No, porque el que quiere, quiere Lo consigue, sí o no Claro Claro, lucha Obviamente, tienes que luchar Con hecho Lucha Ya me tiene ahí atrás como seis meses Seis meses ahí ¿Y ya le has dicho para estar o no? ¿Por qué no le he conocido? ¿Le has dicho para estar o no? Sí, pero Tiene que ser algo bonito Pues no Una me dijo sí Pero de ahí como que por broma en broma ¿Y tú qué le dijiste? Que no ¿Por qué no? Por su reputación No No, es que estaba muy prematuro también O sea, era como que nos habíamos conocido un mes Mes y medio Y ya también lo había dicho para estar Y ya No Qué chévere Pero ahora que ya la conocí más tiempo Uy, olvídate Ya Olvídate, ya Muy bien Muñeca Yo aquí me quedo Uy, no Muñequita Muñequita Dime Te voy a decir algo Nosotros A nosotros nos ha contactado alguien Y nos ha dicho que te quiere preparar una pequeña sorpresa Porque hoy día tiene algo muy importante que decir ¿Quieres saber quién es? ¿Quién? 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 Oye, te conto Nosotros hemos venido de frente hasta acá Porque queríamos encontrarnos acá Y él te tiene preparado algo que te quiere decir No se perdona Pero para eso tú tienes que cerrar los ojitos, obviamente Tienes que cerrar los ojitos Yo te voy a guiar Anda, prepárale arriba todo lo que tiene que preparar Le corre, corre, corre Estoy nerviosa, estoy nerviosa Ven, por favor, yo te voy a guiar A ver tu mochilita Ya yo la llevo Pero sí tienes que cerrar los ojos Ya Tienes que cerrar los ojos A ver, la vamos a llevar acá No vale abrir los ojos No veo, no veo nada ¿Segura? Segura A ver, a ver, a ver Vamos a ver si es cierto Ok, no ve nada Vamos Vamos muchachos Ven, ven A ver, despacito mi amor Cuidado Excelente ¿Cómo se porta él mientras tanto? Me vas contando Pero no abre los ojos Dale No veo No, no, pero sí puedes hablar Sí, sí puedo hablar Cuéntame ¿Cómo se va portando él? Bueno, lo veo diferente Veo que ha cambiado Lo veo más maduro Ok, antes de que lo sepa Mira, no está escuchando acá Arriba, 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 arriba Mira, él no está escuchando acá Si te dice para estar ¿Tú qué le vas a decir? ¿Que sí o que no? Puede ser Estoy en duda Puede ser Estás en duda A ver, sube, sube la grada Hay una más ahí Excel 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 Ahí ya no hay grada Camina de frente Y ya no hay grada Y ya no hay grada Ahora se viene una grada Arriba Ahí estamos Otra más Vale Muy bien Y ahora, mira Ok A ver A ver, a ver Ahí todavía no abras nada No Dime Un poquitito más ahí Mi zapatilla creo que está desamarrada Sí, no te preocupes Ahorita vamos a tener un caballero Que la va a amarrar No te preocupes por la zapatilla No vas a caminar Dímelo Para seguir Listo Acá, tú, tú, tú Acá, ven, ven conmigo Ahí, ahí Excelente Ahí Avísenme Excelente Ahí Paradita, por favor Listo Bueno Yo voy a cargar la mochila hoy día Vamos a ver Tú tranquila Todavía no mires, ¿ah? Sí, no veo nada Ahorita vas a abrir los ojos En cuanto yo te diga, ¿ya? Ahí Mi brother Se ha esmerado con esto Joseph, ¿estás preparado? Totalmente, hermano Ahora sí Hoy es el día Así que Sí, estoy totalmente preparado Con todo Con todo Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Y con todo Dale Ay, ay, ay Muchachos Vamos a ver A la cuenta de tres Dos Uno Abre los ojos Por favor Ok Eso, mira Wow Y aparte de eso Mira, él no solamente quiere sorprenderte Con un pequeño detalle Sino que Lo más importante ahorita Es lo que él te tiene que decir Mira, mira Lo que él te tiene que decir Es algo muy importante Que estoy seguro que Es desde el fondo de su corazón ¿No? Sé que hemos pasado Unos momentos muy Muy intensos La manera en que nos conocimos Quizás no fue la correcta Pero fue el medio Para Para poder conocernos Tuvo que pasar una pandemia Para que nos extrañemos un montón Y aún recuerdo Cuando te volví a encontrar En ese Starbucks Y No podía dejar de verte De verdad Tengo muchas cosas Que agradecerte Una de ellas Del que me hayas Pedido siempre que mejore Que nunca me quede Donde yo estoy Yo sé que tu padre No me pasa para nada Pero sin embargo Con todo este tiempo Voy a tratar de demostrarle Que soy el buen chico para ti De verdad Gracias por volverme a hacer creer Que el amor puede existir Yo te lo he dicho Siento que eres ese angelito Que llegó así A cambiar absolutamente todo Porque tú ya sabes Cómo era mi vida No te he mentido En absolutamente nada No pienso mentirte Nunca más en mi vida Y te quiero conmigo Así que todo esto Lo hice Lo hice por ti No me importa la gente Que esté mirando Si viene más O si tengo que ir Al medio del mar Para volverte a pedir Esto Pero esta vez Quiero Pedirte Con La ayuda de Pinky Si es que tú aceptarías Ser mi novia Uy carajo Ya estoy ya Pero Dios mío Estaba acá No no Espérate Espérate Todavía Resérvate la respuesta Por favor Piénsalo bien Piénsalo 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 bien A ver Vamos a ver ¿Qué dicen la gente? ¿Qué dicen los muchachos? ¿Que le digan que sí o que no? Muchachos ¿Que sí o no? Muchachos ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí No 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 Mi amor Piénsalo bien Algo Algo que decirle corazón Antes de todo esto Antes de terminar Antes de terminar con la ilusión No sé si le dices sí o no Vamos Algo que decirle Antes No me des la respuesta Todavía Todavía no le des la respuesta Algo que decirle Sí A ver Mira Tú sabes que conmigo Es todo o nada Yo no hice buenas oportunidades No perdono nada Espero que lo tengas bien en cuenta Eso más que decirte algo Fue una advertencia Una amenaza Una parchada ahí como que Pero no, no, no Es más bien ese carácter que ella tiene Y que siempre me dice las cosas claras Está de frente Eso es como Claro Eso es como que me mete un puñete Y yo Bien, bien, bien A todo esto Vamos a tener la respuesta De la señorita A ver ¿Qué te dice hermano? Yo te deseo Toda la suerte del mundo Toda la suerte del mundo Toda la fuerza Y vamos a chequear Mi amor ¿Qué tienes que decirle A este caballero Que ha hecho todo lo posible Por traernos acá Y sorprenderte? ¿Qué es lo que tú Tendrías que decirle a él Después de todo Lo que él te ha dicho? ¿Sí o no? Yo voy a creer en ti En lo que me estás demostrando Te voy a decir que sí Dale No, no, no El beso tiene que estar bonito Chicos Sin mascarilla Pues Bonito A ver Tiene que ser un bonito No, no Nosotros queremos ver A ver, por favor Acá Un bonito beso Tiene que ser A ver, dale Hermano Este sería el primer beso oficial Todavía A ver Rensito Agárrame este peluche Por favor Que yo quiero A ver Trátalo bien A ver Chicos Por favor Acá nosotros Vamos a presentar 3, 2, 1 Y este es el primer beso oficial Dale Dale Hola Ya, ya, ya Mucho, mucho Mucho Caramba Están comiendo pan Delante de los pobres Caracho Acá al menos Mira Nosotros Lo irónico es que Te ayudamos a conseguir novia Y ninguno de nosotros Tiene novia Ninguno de nosotros Podemos presentar Unas amigas de aquí De Ahora mil flas Ahora sí Póngase la mascarilla Por favor Que no quiero ver Su rostro de felicidad Que me indignan Hermano Escuché algo Escuché un pasaje Dentro de tu Tu mochilita Por favor señorita Encontré Escuché un pasaje Dentro de lo que tú dijiste En el cual El papá de ella No te aceptaba ¿No? Pero Sí Es que son algunas cosas Una diferencia Que quizás No interesa hermano Yo te voy a decir algo Mira Acá la relación Que tú vas a tener Va a ser con ella Pero eso sí Si quieres acá En un futuro De repente Demostrar a los padres Que eres una persona Que vale la pena No tienes que decírselo Simplemente Tienes que trabajar duro Y dejar que el tiempo Y la vida Se encarguen De que ellos mismos Se den cuenta Que eres el chico Que vale la pena Para ella ¿Quién va a juzgar El tiempo En un futuro? Si es que tú das la talla El papá lo va a ver Lo va a saber reconocer Y posiblemente Te estreche la mano Pero si no das la talla Créeme Que hay otro Créeme Créeme Así te lo digo Que hay otro Esperando Que tú cometas un error Para que pueda tener Una oportunidad con ella Hay otros Otros Sí Sí Totalmente Así que hermano En esta ocasión Mira ella te está dando La oportunidad A ti No falles No falles No la vayas A malograr Porque yo me entero Que estás haciendo algo Yo mismo vengo Y te reviso el celular Tienes De verdad Me llamas Y de verdad Venimos a porera Donde nos encuentres Pinky Donde nos encuentres Con total confianza No se armenes El mundo es pequeño El mundo es pequeño Así que hermano Vamos a ver Mira lo que dijo él Es infiel Dice No Nada que Creo que huelen No huele La infidelidad De kilómetros Quizás te oleó De tu aroma Pinky Pasó y dijo No Encima de que Encima de que te ayudo Me has hecho esperar La has hecho esperar A ella De verdad Por favor Su zapatito Amarra al hermanito Que caballero Este es un caballero total Mira Dios mio No Míralo Ay Hermano Chicos Un gustazo Pinky Que Dios me los bendiga A todos Muchísimas gracias Que te bendiga a ti A todos los que hicieron Esto posible Pinky De verdad No sabes lo que te espera Uy no Que es lo que le espera Dios mio No pero no es una advertencia No es esto No como una advertencia No 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 Pero te lo digo ¿Qué es lo que le espera? No Dios mio Te salvamos Vámonos 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 Pero nada Pinky De verdad Muchísimas gracias Este Esto era lo que tanto Estaba esperando Hace un buen tiempito Y tú lo sabes Ya estás feliz Ahora sí Ahora creo que Nos vamos a celebrar Un ratito Pinky Porque ya Con todo el permiso Así que Vayan Vayan Con todo el permiso Del mundo Vayan Ni me pidan a mí Vayan por favor Renzo dale sus cositas ahí No 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 te vayas a correr chiquito Dale sus cositas por favor Dale dale sus cositas ahí Excelente Chicos un gustazo Se me cuidan mucho Por favor Listo Se me cuidan Chao muñequito Un gusto conocerte Chao Ay su mochila bro Tu mochila hermano Por favor Listo papá Nos vemos hermano Ok 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 Bueno Hoy día Sí terminó Muy hermosa Esta historia de amor No le dijeron luego No lo rechazaron Terminó bonita Suerte y felicidades Para ustedes chicos Eh Nada Mientras haya amor Que haya confianza Que haya comunicación Y nada chicos Disfruten Mientras dure Disfruten Un abrazo Esto es mi media naranja Ya saben Si tú quieres sorprender A tu pareja Quieres sorprender A tu novio Novia Puedes llamarnos Escríbenos a este Correo electrónico O nos puedes llamar A este número de teléfono Whatsapp A este número de teléfono Nos cuentas tu caso Y obviamente nosotros Lo evaluamos Y te ayudamos a hacer Tu sorpresa de amor Porque esto es Mi media naranja Nos vemos Y te ayudamos a hacer